¡Ahí nos vamos otra vez, compadre! ¡Es implacable, oye! ¡Ahí va la raza de la Unión Americana! ¡Hasta Nueva York! ¡Ahí para las Carolinas! ¡Pompagús! ¡Ahí para los amigos en Guayacobotla, Veracruz! ¡Pan Luis Potosí, Guadalajara, sí señor! ¡Y para los compas en Acoxcatlán! ¡Báinale! ¡Báinale! ¡Ahí para los amigos en La Delegación Ixtapalapa! ¡Nos vamos a Ejatepec, Estado de México! ¡Jajay! ¡A los amigos de San Jerónimo y La Joya! ¡Allá para la familia de Tolentino, sí señor! ¡Pampa Manilla Solisco Pacheques! ¡Para el compa Juanillo! ¡Puro Progreso Sinaloa, sí señor! Y esta es el récord, sí señor ¡Vamos! Y nos vamos hasta la Sierra de Querétaro, compadre Allá para la familia Reguín